Espo Agrofuturo 2019 me parece importante como plataforma porque aquí convergemos todos y se permite una relación, una conexión y una interacción entre los diferentes sectores agrarios Espo Agrofuturo es súper importante, súper clave es la forma masiva de llegarle a todos nuestros clientes para que tengamos contacto con todos nuestros clientes potenciales Nos podemos proyectar comercialmente a nivel internacional por eso es muy importante asistir a todo este tipo de eventos Igual es la forma de proyectar a Colombia con el mundo entonces con este tipo de ferias las expectativas son enormes